11.32 Muy buenas noches mi familia bonita, como están? Es un gusto para mi saludarlos nuevamente en este, su canal, el canal en la cocina con Florin Déjenme decirles que acaban de ser las 12 de la noche por el cambio de horario, todos ya lo saben Y en otras partes del mundo no se que horas sean a la hora que van a ver el video Pero si déjenme decirles familia que no había grabado porque, les digo la verdad porque me he sentido fatal hoy en día No he sentido como ánimos de nada, incluso con mi niña, siempre nos llevamos al 100 y no peleamos Pero hoy si le de una regañadita y es porque no he estado como bien del todo Me he sentido fatal, no me he sentido bien, honestamente les digo mucho cansancio Las cosas cotidianas de la vida te estresan y a veces por más que uno quiera Ya me estoy echando mi cremita familia, yo sé que a ustedes que me ven si les fascina que me eche crema y conmigo corren y se echan crema Varias me dicen eso y me dicen que donde compro mis cremas Pues déjenme decirles que hay diferentes lados pero los lados que yo compro es en Target Ahí pueden conseguir las cremas y la verdad están buenísimas Pues déjenme decirles que uno sale la gasolina por las nubes Hay lugares que uno va y acá en el estado donde yo vivo está cerca de los 5 dólares Y a veces me da pereza y tal vez está más barata un poco por otro ladito Y yo vengo y me da pereza y cojo la... Porque cuando manejo me gusta coger la 95 donde no tengo que pasar ninguna luz Y pues me toca echar en la carretera la gasolina y es más cara Las cosas uno va al supermercado y todo está por las nubes En serio todo está caro Me da tanta pena por las personas que de verdad están pasándosela mal Porque yo digo como le harán porque la verdad está carísimo todo Y no solo acá está caro todo mundialmente por la guerra que está en Ucrania Pues hay que pedir para que esto termine porque también nos está pues Tagnificando a todos nosotros Déjenme decirles familia bonita cambiando de tema Pues ahorita ya me siento un poco ya más mejor Me tomé un Advil y ya mi cuerpo ya está más relajado Y le digo a mi niña mira mamita voy a grabar porque no grabé ayer Y pues yo sé que mi gente me está esperando Déjenme decirles familia que voy a contestar dos comentarios malos Porque ya no me dio tiempo a anotar todos Hay una tal Nere Carcamo Por cierto que feo tu nombre y tu apellido señora A mi me da risa señora pero saber de que jungla vienes por tu apellido tan feo Esta señora dejó este comentario en el canal de Carlos Dice tanto que habla la tal Flory de Charlie Y de todos los canales que ayudan Me pregunto que hará ella en las personas humildes Cuantas casas ya les habrá construido Pues déjame decirte señora que yo no soy la madre Teresa de Calcuta Y te voy a decir señora no has de saber ni leer Has de ser Como se dice cuando las personas Debes de ser bien analfabetas No has puesto ni tantita atención señora Que las ayudas no les está haciendo Carlos de su bolsa A Carlos le están mandando el dinero muchos suscriptores Y deberías de ver otros otros canales señora Porque déjame decirte que muchos están en contra de lo que ellos hacen Ellos no están sacando el dinero de su bolsillo No lo están haciendo de a gratis Encima que tienen vistas Ellos agarran un porcentaje para zampárselo en su bolsa señora Así es que no esperes que yo sea estúpida y pendeja Y que le vaya a construir a nadie Absolutamente nada De mi bolsillo ni del bolsillo de nadie Porque la situación no está para estarle sacando el dinero a nadie Hubo otra pendeja estúpida también Que yo lo que quería eran remesas Hay otros comentarios malos ahí No he tenido tiempo de verlos Pero esas que esperen su turno Porque poco a poco voy Entonces déjeme decirle señora analfabeta y estúpida Que a nadie tengo obligación yo de estarle construyendo casas Ni de estarle regalando nada Si a mí se me da la regaladísima puta gana Lo haré con mi dinero de hacer alguna pequeña ayuda Pero eso es con mi dinero En este canal yo no pido remesas para nadie También déjenme decirles que hay una tal Gaby Gómez Que me dejó un montón de comentarios malos Que también esta señora Si no les gusta este contenido Lárguense vayan a ver otras cosas Porque esta plataforma es muy grande Y no tienen la obligación de estar zampadas Estampadas metidas aquí Donde nadie las llama Mire señora Usted me entró a criticar Que dice que mi casa está bien asquerosa Que dice que mi casa Que yo tengo gallinas aquí en Estados Unidos Lo cual no es cierto Tengo siglos que no tengo las gallinas Número dos Número tres señora Mire Si a usted no le gusta la pintura El color de mi habitación Y si a usted no le gustan Mis decoraciones señora Pues entonces déjenme decirle señora Que eso es para lo que a mí Me da mi bolsillo Porque yo no tengo No vivo de nadie Ni le pido remesas a nadie Ahora si a usted No le gusta lo que ve en esta casa Tápese los malditos ojos Y no me mire Y usted dice que mi casa está sucia En ningún momento Yo he enseñado mi casa a nadie Y gracias a una suscriptora de mi familia Yo no voy a grabar mi casa Porque ella me dijo No le enseñes nada a nadie Porque te odian Y de lo más mínimo Te van a empezar a estar tirando mierda Y tiene razón Muchísimas gracias A la persona que me dijo eso Gracias preciosa Es de mi familia De este canal Esta mujer me criticó todo Dice que mi pintura está vieja Que mis decoraciones son antiguas Que se ve que yo acumulo tantas cosas Y que hijo de la gran puta te importa Ese no es tu pedo Déjame decirte que en la casa Donde yo vivo y en el piso Puedes pasar tu lengua Que te va a quedar bien limpia Pero si te voy a decir algo Si no tienes otra cosa que hablar Zambúzete un poco de cloro En el hocico Porque escupes mucha mierda Y trágatelo Porque así mira De una vez Ok familia Creo que ya hicimos largo este video Ya este par de perras Ya les comenté Me faltan otras cuantas por ahí Porque si se los digo Escrito Youtube no los deja Entonces mejor hago el video Y con mi propio hocico Les digo Sus dos tres palabras Déjenme decirles familia Que voy a seguir hablando de Carlos Déjenme decirles que A mi de verdad Hay gente que me critica bien duro Pero yo digo A mi me vale tres hectáreas de mierda Lo que la gente venga a criticarme Para empezar Este tipo Se llena la trompa De decirle a la gente Que va a darle la comida Que es de parte del canal Que están entregando Los Las despensas Como ellos les llaman Víveres 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 Muchas veces les he dicho Que no se dicen Víveres Se dice Pues me voy al supermercado Voy a comprar mi despensa Voy a dejar Despensa A estas casas Déjenme decirle Carlos Que acuérdese Que El dinero Lo mandan Los suscriptores De su canal No Lo ponen Usted No diga Que es de su canal Porque ustedes Nada más Hacen Las bolsas Mediocres Las bolsas Mierdas Que se hacen Para llevarle A las personas Déjenme decirle Carlos Que ustedes Se dan Su buen Su buena comida Como quien dice Buen apetite Se dan Su buena comida Comen Bien lujosos Todos los días Se echan Su buen Plato De comida Y A las personas Necesitadas Ustedes Entregan Una parte De los Víveres Como ustedes Les llaman De las Despensas Y De a gratis No trabajan Me late Que se quedan Con muy buena Parte de dinero Porque Nadie Trabaja De frío Si no les Tuviera Cuenta No lo Hicieran Para empezar Los mismos Méndigos Frijoles Arroz Pasta Aceite De azúcar Y sopas Y consomé Eso es lo que Estampan En una bolsa No pasan De lo mismo Dejen De meter Chomín En las bolsas Porque El chomín Se hace Con vegetales Con pollo Con carne Camarones Bueno No llegan Pero ni a pollo Mucho menos Van a llegar A camarones Y En vez de hacer Esa campaña De entregar Los tales Víveres Agarre Usted De su Bolsillo Y de todas Las vistas Y de todo Lo que se Empaqueta Entre las Bolsas Y cómprese Un buen Riate De Cajas De condones Y vaya A dárselos A todas Estas mujeres Que están Pariendo Hijos Como parir Conejos Porque para empezar Les preguntaban Cuantos hijos Tienen Una dijo Cinco Otras Dieciséis Otras Diez Y otras Ocho O sea No tienen Para vivir Bien Viven En casas De plástico Casas Donde se les Está entrando El agua Pero si Tienen Tiempo Para estar Uno encima Del otro Haciendo Hijos Otro comentario Que decían En ese canal Era que Le preguntaran Al presidente Que O que hicieran Llegar esos videos Al presidente Para que se dieran Cuenta Que lo que no hace Él Lo está haciendo El canal El canal No lo está Haciendo Lo están Haciendo Los suscriptores Porque el canal No les va a regalar Ni un peso A nadie Y no digan Que se lo lleven Al presidente Porque el presidente Se pasa por el culo Todo No Gente Déjenme decirles Que si la autoridad De mi país Fuera como la autoridad De este país Nadie estuviera Fuera De Guatemala Para empezar Tenemos Presidentes Corruptos Tenemos Diputados Tenemos Toda la gente Que trabaja En el gabinete Todas las personas Que son Policías Toditos Son unos corruptos Malditos Rateros Que se Huevean El dinero Del pueblo Mi país Guatemala Está En una Pobreza Horrible Y las mujeres Cada vez Más Traiendo hijos Al mundo A pasar Necesidades Ya Estuvo suave De que estén Traiendo hijos Al mundo Todos descalzos Todos mugrientos Donde no tienen Pero ni que darles De comer Ya Mujeres Vayan a un centro De salud Que ahí son Regaladas Las pastillas Y vayan A agarrar Un plan Para ustedes Poder planificar Ya estuvo suave Ya porque Ese país Cada día Está yéndose A peor Déjenme decirles Familia Que Por lo que Logro ver Desde aquí Ya me pasé Lo del video De tanto que hablé Pero es que si De verdad Donde uno mira Cuanta pobreza Y donde uno Escucha Cuando dicen Que de parte Del canal Están dando Todo Háganme el favor Y luego uno Va y chequea Comentarios Y ching Le tiran a uno Mierda Pero es gente De verdad Que no tiene cerebro Y si lo tiene Lo tiene ahumado O simplemente Papá Dios Le dio un Cerebro de cacahuate O de hormiga O de mosca Familia Esperen El siguiente Video Adiós ¡Suscríbete!